¡Suscríbete al canal! Y un diablo en mí, que quiere salir, que me explote en la cabeza y que me hace sudar, que me pone como loca y no me deja parar, es que no puedes resistir, que el diablo en mí. Aunque intenté ser buena, ya no puedo cambiar, he nacido una sirena, que no se deja pescar. Es que no aguanto la presión de resistir la tentación. Hay un diablo en mí, que quiere salir, que me explote en la cabeza y que me hace sudar, que me pone como loca y no me deja parar, es que no puedes resistir, que el diablo en mí. ¡Suscríbete al canal! Hay un diablo en mí, que quiere salir, que me explote en la cabeza y que me hace sudar, que me pone como loca y no me deja parar. Hay un diablo en mí, que quiere salir, que quiere salir, que me explote en la cabeza y que me hace sudar, que me pone como loca y no me deja parar. Es que no puedes resistir, que el diablo en mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!